Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing, sí, fíjense que esta compañía de juguetes de figuras está bastante chida, que se llama Minico, ya lo hemos visto en otras ocasiones, y sacaron esta exclusiva, esta edición especial de Deadpool y Wolverine, ¿cómo la ven? La verdad es que desde que le eché un ojo, me enamoré, y sí, de hecho, es Deadpool y Wolverine y Zombie y Deadpool, están todos juntos, estas figuras se caracterizan por tener estas versiones como si fueran de pequeñines, ¿no? Como las versiones de los superhéroes o de los diferentes personajes de anime, caricaturas, etcétera, etcétera, pero como una versión de niños, por así decirlo. Y justamente sacaron esta versión, esta edición, pues conmemorativa de la película de Marvel Studios, Deadpool y Wolverine, que, dicho sea de paso, es la número uno en el mundo actualmente, y la está viendo todo mundo. Bueno, enfrente aparece la caja con este plástico transparente que deja ver perfectamente las figuras que tiene en su interior, y a lo largo de toda la caja van a ver diferentes como detallitos, ¿no? Como estos corazoncitos o este dibujito, estas rayas de Wolverine. Es un poco semejando todo lo que ha hecho esta película desde su inicio, con los pósters y demás, donde parece que Deadpool siempre está medio trolleando, medio grafiteando los artes de sus promociones, los artes de sus pósters, de cualquier cosa donde él aparezca, siempre le pone su sello. Y aquí integraron perfectamente lo de las garras de Wolverine, por ejemplo. Acá el logotipo de Deadpool y Wolverine rasgado, como lo han integrado. Y en la parte de atrás te aparece el diseño de los personajes, como son, digamos que teniendo una fotografía ya mucho más profesional, lo que te va a venir justamente dentro del paquete, que pues ya lo viste básicamente en el interior a través de este plástico transparente. Aparecen esas tres figuras, estas tres personajes, digamos. Deadpool desde su silla de director, Wolverine desde ahí una piedrita, igual que la cabeza de Zombie Deadpool, que simplemente está ahí postrada en una piedra. Aparecen los logotipos de Minico, de Iron Studios, que son los que desarrollan estas figuras. Y obviamente de Marvel Studios y Deadpool y Wolverine, ahí lo tienen. Ahora sí, pasemos al unboxing. Fíjense, esto yo no sé, yo no sé si todo el mundo ya esperaba que esta película fuera una locura, que fuera todo un éxito. Pero yo digo que por lo menos los señores de Iron Studios como que no se lo imaginaban. Entonces dijeron, vamos rápido a armar estas cajas y como vengan, vamos a llevárnoslos a la Comic Con y listo. Así que, pues miren cómo se desarma la caja de esta forma. Por lo general, tiene un poco de pegamento y pues eso es lo que forma una caja. Pero aquí, así lo compré y se lo fue despegando poco a poco. Aquí está el que le llamo el ataúd de plástico, simplemente para tenerlos bien compactos y que no estén en la caja dando vueltas por todas partes y se vayan a romper. Simplemente se separa. Y de esa forma podemos liberar a la bestia o a las bestias. A Wolverine, a Deadpool y a la cabeza zombie de Deadpool. Vámonos con la cabeza de Deadpool. Yo me imaginé que la hélice se iba a poder dar de vuelta, se iba a girar y adivinen que no. Son unas figuras totalmente rígidas, totalmente estáticas. Justo tú me preguntaste, Nodan, lo primero que me dijiste es, ¿es articulado? Y pues no, las características de estas figuras que van desde este tamaño hasta unas estatuas enormes y muy elaboradas. Es justamente que no se pueden articular, que no son articuladas y que no se pueden mover en absoluto. Y es el caso de esta, veanla muchachos, ahí la tienen, la hélice está perfectamente fija, los ojos saltones y medio viscos, disparejos y asimétricos. Y la máscara, la máscara está padre, este plástico que está semejando como movimiento y como que está rasgada, que está cortada. Para que se alcance a ver un poco de su mandíbula, que su mandíbula ya en este momento es totalmente cráneo. Yo digo que algo chido es que, ¿viste como que los huesos tienen como un cierto color desgastado? Sí, el color que justamente Dan apunta está padre porque es un color, un color hueso, pero no es un color hueso pues como de fábrica, como este nuevecito, sino como con tierra, ¿no? Como que estuvo enterrado y que salió justamente de ahí y empezó a volar, ya lo saben. Pero bueno, aquí tiene justamente una piedra, pues nada más como para que se pueda sostener y que asemeje que está ahí como dando vueltas y que tiene un poquito de movimiento y ya está un poquito chimuelo. El casquito como de piloto está chido porque es un casco así como semejando que es de piel, aunque sí tiene diferentes texturas, cada una de las partes que conforma esto. Les puedo decir que es totalmente el mismo material. Hemos visto que en otras ocasiones la máscara tiene como una especie de texturita, así como si fuera como la piel, pero no, esto es como muy, muy liso. En la parte de atrás, pues también tiene así como esas hendiduras, como si fueran las mismas quemaduras que sufrió Wade Wilson y tiene esos detalles en la parte de arriba del casco, como si fueran costuras, ¿no? Como si estuviera ensamblado a través de coser la piel para hacer este sombrerito y la neta es que me gustó bastante, bastante chido. Esto de arriba no es un dibujito, no está pintado nada más, sino si son hoyos, son hendiduras que le hicieron al casco. Entonces, la neta es que me gustó bastante. Wolverine, ahí lo tienen, están estas figuras impresas o esculpidas, como ustedes lo quieran llamar, 360 grados. O sea, por donde la vean, tiene el mismo nivel de detalle. Son figuras de plástico que en su mayoría no son tan delicadas. O sea, si tienes un pequeño accidente y se te caen, no se te va a romper. Inclusive esta parte que es mucho más delicada, que lo hemos visto en diferentes figuras de Wolverine, a menos que le aprietes, o sea, a pesar de que sí se mueve un poquito, a menos que le aprietes muchísimo, podrías tronarlo. Pero en uso normal no hay problema. Lo que sí es que las garras, las garras están también. Se mueven las garras, o sea, es un plástico que no está totalmente rígido, que tiene un poquito de flexibilidad. Pero si le metes tantito de más, adiós garra, se te rompen a fuerza. El resto del traje bastante chido, muy fidedigno a la película, a la adaptación live action que hicieron del traje, con los brazos totalmente cubiertos. Un poco injustificado, ¿no crees, Luca? Que de repente sale con el traje completo de los brazos y de repente ya no tiene brazos. Nada más dijeron, bueno, aquí tenía frío y aquí ya no. Ahí está su chamarra, sus guantes, de donde le salen las garras justamente al buen Wolverine. Y bueno, este traje que es un traje práctico, ¿no? Es un traje que tiene una razón de ser, que tiene como todas estas protecciones. Inclusive allá en alguna de las tomas que hacen, donde se da la vuelta y se le ve la espalda, se ve que pues su traje no es de adorno, sino está lleno de cosa acá, como si fuera de motociclista. Porque hay que recordar algo, la mutación de Wolverine es regeneración. No quiere decir que no tenga terminales nerviosas, o sea, sí siente dolor. Sí siente dolor en cada madrazo que se mete, cada balazo que le mete, cada cosa que le pasa, se regenera, se recupera en dos segundos, pero sí siente dolor. La cara lo que se alcanza a ver es que este sí se rasura, sí tiene rastrillos, los ojos van en blanco, la mueca está ahí enseñando la mazorca, los dientes. La chamarra, como se los dije, está bastante cool, igual que los pantalones y las botas. Que tiene cada detalle una parte así como de movimiento, como las arrugas. No está liso completamente, sino muestran lo más fidedigno a una pose de una persona normal o de un superhéroe normal que a la hora de flexionar su brazo, flexionar sus piernas, medio agacharse, encorvarse y demás, pues crea esas diferentes texturas o arrugas dentro del traje. Eso sí, con un buen traseo. Está subido en unas piedras y esto es parte de lo que le da la ondita como para que puedas tú tenerlo exhibido ahí en tu casa, en tu oficina, donde ustedes quieran. Y finalmente, está muy chistoso y tiene que ver con una de las características de Deadpool. ¿Por qué los otros están como en acción y él está en una silla de director? En primer lugar, porque sabemos que Ryan Reynolds o Deadpool es el productor de esta película y también opina. Y además, la característica de Deadpool es que rompe la cuarta pared constantemente. Entonces, es lo que nos dice dentro de estas figuras que están haciendo alusión a la película. Ellos están en su universo y él es el único que está consciente que hay una cámara. Entonces, está volteando como a ver a la cámara y tiene esta sillita que, miren, yo no sabía. Estoy sospechando fuertemente que si yo jalo un poquito más, ¡pum! ¿Qué hubo le? ¿Te imaginabas esto? Puso cara, puso cara como que lo iba a romper. La silla de director está totalmente independiente. La silla es una silla como de madera con cuero, muy típica de los sets de filmación, de los sets de películas. En la parte de atrás aparece el logotipo de Deadpool y en la parte de abajo aparecen las piedras donde están justamente en esta locación, en este set. Mientras tanto, Deadpool está volteándote a ver. Pero si le quitas la silla, como se los dije, estas figuras no son articuladas. Entonces, si le quitas la silla, pues queda así, como echándose una popis de aguilita o que le robaron justamente la silla. Pero al quitarla, lo que nos da de pretexto es que podamos ver absolutamente todos los detalles de Deadpool. Desde la expresión que tiene en el rostro, porque no es un casco, vuelvo a lo mismo, no es una máscara totalmente rígida o totalmente plana. Sino tiene expresión como moviendo los ojos. Y cada uno de los detalles, desde este chipotito que siempre se le caracteriza a Deadpool, hasta las arrugas de todo el traje, en la cara, en el cuerpo, piernas, brazos, etc. Pues ahí están. Tiene todas sus armas, tiene sus dos pistolas, su cuchillo, sus dos katanas. Las katanas en esta ocasión le metieron muy buena, muy buena idea, producción y detalle al traje de Deadpool. Lo hicieron lucir más que nunca en otras películas. Las armas no son armas genéricas. Yo de repente vi, ahora que fui a la Comic Con de San Diego, vi katanas que eran súper genéricas. Que tienen ahí como su estuche o como colgárselas. Pero dentro de la película te muestran las katanas a detalle y tienen estos detalles en dorado, que está bastante chido. Y ahí está como comentando como que le está dando pena, como que está diciendo algo a la cámara. No lo sabemos, pero como se los dije, está bien padre. Espero que les hayan gustado todos estos elementos, estos tres o cuatro elementos que integran la figura conmemorativa de Deadpool, Wolverine y la cabeza de Deadpool. ¿Cuál te gustó más? Difícil decisión, ¿no? Ustedes díganme. Yo me quedo en este momento, digo Wolverine. Pues ustedes díganme. También tienen la última palabra abajito en la cajita de comentarios. Escriban qué es lo que opinan acerca de este set de Iron Studios, de este set de minico, con Deadpool y Wolverine en esa nueva aventura cinematográfica ya disponible en cine. Mientras tanto, ¡vamos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel, pasen la chido. Suscríbanse, pónganle like y nos vemos en el cine. ¡Suscríbete!